7 futbolistas con infancias tristes Número 7. Víctor Moses Los padres de Víctor Moses fueron asesinados en Nigeria durante unos disturbios religiosos y con solo 11 años voló a Inglaterra para pedir asilo, donde siguió su carrera como futbolista. Número 6. Cristiano Ronaldo Jugador de la Juventus y también ganador del Balón de Oro, al mejor futbolista del mundo, sufrió de chico apuros económicos junto a su familia. Además tuvo que vivir con el alcoholismo de su padre, José Denis Aveiro. La madre de Cristiano, Dolores Aveiro, ayudó al jugador a superar su dura infancia. Un libro titulado Madre Coraje, editado en 2014, cuenta la vida de esta mujer que, entre otros problemas, sufrió un cáncer de pecho cuando su hijo era pequeño, pero pudo superarlo para crear a su familia. Número 5. Carlos Tevez El goleador argentino tuvo una infancia humilde, tenía miedo de estar preso, vivía en un barrio donde la delincuencia y las drogas eran situaciones cotidianas. A pesar de todo, Tevez aseguró que volvería a elegir su infancia. No la cambio por nada en el mundo, me sirvió para ser una persona derecha y saber cuáles son los valores de la vida, y la volvería a vivir, y siempre volvería a mi barrio. Número 4. Mario Balotelli Nació en Italia, hijo de Thomas y Ross Barwa, una pareja de inmigrantes ganeses, pasó sus primeros dos años en un hospital debido a una grave infección intestinal, mientras su familia vivía hacinada junto a otros inmigrantes. Sus padres decidieron darlo en adopción y Mario fue adoptado por Francesco y Silvia Balotelli, quienes ya tenían tres hijos naturales. Creció en un barrio de blancos y jugaba al fútbol en el pasillo de su casa. No se separaba del balón ni para dormir. Número 3. Jakub Blasikovsky Este jugador tenía 11 años cuando vio como su padre mataba a su madre tras una fuerte pelea. Luego del asesinato, su padre fue condenado a 15 años de prisión, y Jakub, que nunca lo volvió a ver, fue creado por su abuela. Cuando ocurrió el asesinato, Jakub ya jugaba al fútbol, pero conmocionado dejó el deporte. Fue su tío quien lo animó a que volviera a jugar. Sé que ese recuerdo me va a acompañar el resto de mi vida. Haría todo lo que fuera a cambio de que mi madre estuviera viva. Número 2. Frank Ribery Tenía dos años cuando sufrió un accidente automovilístico. Como no llevaba cinturón de seguridad, atravesó el parabrisas con su rostro. Las lesiones fueron severas y, pese al esfuerzo de los médicos, le quedaron grandes cicatrices. El jugador francés tuvo que crecer con esas marcas en su rostro y no fue fácil, ya que sus compañeros del convento de monjas, donde se educó, se burlaban de él. Finalmente fue expulsado del internado y tuvo que trabajar de albañil junto a su padre, pero su talento en el fútbol lo ayudó a triunfar. Número 1. Juan Cuadrado Futbolista de la selección colombiana, creció en Necocli, un municipio de Colombia, donde los tiroteos entre paramilitares y narcotraficantes son comunes. Por eso, sus padres le dijeron que cuando escuchara balazos, se escondiera debajo de la cama. En uno de esos tiroteos fue asesinado el padre de Cuadrado, un conductor de camiones. Desde ese día, su madre, que asistió a la escuela nocturna con el pequeño Juan, fue su protectora. A pesar de las grandes dificultades que tuvieron, Cuadrado logró una exitosa carrera deportiva. ¡Gracias por ver el video! ¿Por qué? Gracias por ver el video